Con la participación de Pelotaris de México, Francia y Cuba, la Ciudad de Sin Fuego se reanimará con la celebración del Opening Internacional de Pelotas Vasca de la Perla del Sur a efectuarse del 11 al 18 de marzo, el cual permitirá continuar con la preparación del equipo nacional de la disciplina rumbo a la clasificación para los Juegos Multideportivos del Área y el Campeonato Mundial. En el certamen se competirá en las canchas de 30 y 20 metros, frontenis masculino y femenino, además de la pala de goma doble para hombres y mujeres de las categorías absolutas y sub-22. Sobre las condiciones y expectativas para el evento, los aficiones comentan. Esto nos posibilita el poder desarrollar los atletas sin fuego que van a participar como equipo en este torneo. No van a follar los equipos nuestros que poca participación tienen en eventos nacionales. Este evento para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí la participación del equipo francés, vamos a tener la participación del equipo nacional y eso nos va a dar, le va a dar a los atletas que se están formando ideas, o sea, van a ver las habilidades de los atletas a ese nivel. El desarrollo de la primera edición del Opening Internacional de Pelotas Vasca tiene el propósito de consolidar un viejo anhelo entre Cienfuegos y Francia, de mantener latente la herencia del Pelotaris en la autora colonia Fernandina de Jagua. Deportiva, Permitivo González, Noti Sur.